Hola bellezas, en el video de hoy os traigo un look que me habéis pedido muchas de vosotras y es el look que llevaba en mi video anterior a este y bueno, espero que os guste, denle like, compartan, suscribanse si no están suscritas y vamos a comenzar con el video Lo primero que voy a hacer como siempre es aplicar mi primer que es de NYX Cosmetics, me gusta mucho, es muy suave y me deja muy bien la cara y lo voy a combinar con el Photofinish Primer Oil de Smashbox porque tengo la cara un poco seca por los perímetros Luego voy a combinar dos bases de la marca My Berlin Fit Me Foundation Voy a combinar la 355 Coconut y la 330 Caramel porque me gusta el resultado que tengo y hoy voy a estar aplicando mi base con una brocha en vez de la esponja como siempre hago porque bueno, me apetecía probar y luego me voy a iluminar el rostro con mi concealer también de My Berlin en el tono café y lo voy a mezclar con el LA Girl Pro Concealer en Toffee Directamente después de aplicar el concealer voy a sellarlo con mis polvos de Ben Nye en el tono banana y lo voy a dejar trabajar luego voy a empezar a hacer mis cejas hoy voy a utilizar el Deep Rock Comade de Anastasia Beverly Hills y lo voy a limpiar con el corrector de Firmin de My Berlin, digo, lo siento también voy a iluminar el resto de mi rostro pero solamente voy a utilizar el concealer de My Berlin no lo voy a combinar con el Pro Concealer de LA Girl y lo voy a aplicar en mi nariz, en mi frente y en el mentón en los ojos hoy voy a estar utilizando como base el eyeshadow eyeshadow de Colourpop Sunset y luego voy a aplicar como base principal el tono Bella Champagne de Milani Cosmetics para la cuenca del ojo voy a estar utilizando ese tono violeta obscuro para darle un poco de profundidad a mi cuenca a la cuenca de mi ojo y lo voy a difuminar con un pinter lápiz luego como Transition Color voy a utilizar este tono maron clarito de mi paleta Carly Bible de BH Cosmetics y voy a difuminar y mezclar todos los tonos que hasta ahora he aplicado ya saben que normalmente siempre pongo el Transition Color primero pero para este look he estado haciendo todo lo contrario para darle un poco de intensidad al tono Champagne que he puesto en mi párpado, el de Milani voy a mojar la brocha con un poco de Finish Spray y voy a aplicar la sombra otra vez luego voy a pasar a difuminar todo otra vez para que no haya líneas muy definidas y esté todo bien difuminado y voy a iluminar mi arco de la ceja con estos dos tonos que habéis visto que he puesto después de retirar todos los polvos voy a delinear mi ojo y estoy utilizando el L'Oreal Super Slim Liquid Eyeliner me encanta y creo que es muy negro y tiene muy buena calidad y está barato o sea que lo voy a seguir utilizando hasta que me venga la gana y también voy a delinear mi línea de agua en la parte baja de mis ojos lo voy a delinear por dentro para ir terminando con el rostro voy a aplicar mi MAC Mineralize Skin Finish Powder en Dark Tan para ir terminando y voy a aplicar mi pestañas postizas estas son las siren que os dije en el último video que me había comprado y voy a aplicar un poco de máscara no un poco no me he aplicado mucho máscara también al final me decidí por contornear mi rostro al principio no tenía plan de contornear pero decidí hacerlo porque quería darle un poco más de intensidad al rostro y luego voy a aplicar este blush este Baked Blush de Melani Cosmetic en Coralina y voy a utilizar estos highlighters de la paleta Carly Bible son lo mejor de lo mejor los adoro me encanta, me encanta para los labios voy a utilizar mi lip liner de Colourpop en BFF3 y el tono, el lipstick con tempo y esto es todo espero que os haya gustado el look que os haya servido de ayuda hay que recrearse el look y bueno nos vemos en el siguiente video y muchísimos, muchísimos besos ¡Muah! 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 ¡Muah!